La noticia deportiva destacada sin duda es el segundo lugar de Rigober Touran en el Tour de Francia, en el que los urraeños y el país entero se emocionaron al ver resurgir el Toro de Urrao. El deportista élite más destacado del año 2017 en nuestro país consiguió logros importantísimos este año, como el ya mencionado segundo lugar del Tour de Francia y el campeón de la clásica Milan-Turin, entre otras actuaciones importantes. Es que un muchacho que con tesón, con berraquera, llega donde llega, o llegó adelante, muy bien por él. Se siente uno muy orgulloso y no le cabe, el corazón se le crece a uno en el pecho con ver las actuaciones de él. Contentos con el resultado que tuvo Rigober Touran en este Tour de Francia, la verdad que nadie creía en Rigober y hoy por hoy nos demuestra que Rigober siempre nos deslumbra con sus hazañas. Como segunda noticia tenemos la buena participación del atleta más reconocido del municipio. Se trata de Eno Gaviria, quien se destacó en competencias muy importantes durante esta temporada, como lo fue el Campeonato Nacional de Triail en Cali y la Maratón de las Flores, además de otras competencias en las que obtuvo excelente desempeño. Bueno, gracias a Dios fue una gran carrera, íbamos con una buena preparación, pudimos lograr un buen ritmo durante la carrera, fue muy difícil, los competidores muy fuertes, desde el kilómetro 2, 4 personas estuvimos en la punta de la carrera, hasta finalizar la carrera con dos, afortunadamente yo pude estar ahí disputando. Y en la última noticia más importante tenemos a la selección mayor de Urrao, quien se consagró como campeón del torneo intermunicipal de fútbol del suroeste, tras cuatro años sin perder en condición de local y consiguiendo el segundo título de este torneo, realizado por la corporación Asdeza. Una felicidad muy grande, ya que venimos trabajando con mucho esmero, con respeto, con compromiso, un trabajo bien planificado y en esta tercera versión del torneo intermunicipal de suroeste antioqueño, ya es la segunda vez que lo ganamos y una gran felicidad poderlo hacer aquí en la casa. Muy contento, muy contento y motivado por haber hecho los dos golcitos que contribuyeron a un resultado positivo, que es ganar y agradecerle a todos los compañeros porque sin ellos no sería uno capaz de hacer los goles.